Mi nombre es Nelson Antonio Doñán, subcomisionado jefe de delegación de Aguachapán. ¿En qué contribuye que el CONAB les esté entregando este tipo de viviendas aquí en esta zona del país? Como he sabido de todos, las condiciones de infraestructura como la base primordial de toda empresa o de toda institución. Y como he sabido de todos, hemos andado siempre rentando locales en todos lados, año con año tenemos que cambiarnos. A veces las condiciones no las idóneas, no podemos invertir porque no son propias de nosotros. Esto viene a darnos las bases y a fortalecernos directamente, en el sentido que todo lo que trabajemos en esta área va a ser para beneficio de la comunidad y en especial de los compañeros que van a estar en este lugar. ¿Esto fortalece el trabajo operativo de la policía? Por supuesto, directamente, porque le da condiciones a él para poder laborar en condiciones diferentes. ¿Cuál fue su opinión que estas infraestructuras que antes pertenecían al crimen hoy pasan a la Policía Nacional Civil? Bueno, de los pasos que ha dado el país, ¿verdad? De los pasos más importantes, que no solamente se queda a nivel penal, sino que pasa a concretizar todos esos beneficios que estas personas obtuvieron por medio del crimen, pasan a formar parte de la comunidad y de las instituciones del gobierno.